Ella lleva un tiempo solia, pero en las redes no sube na' Ah, ah, no, no, maquinear, ah, ah, oh, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar Ah, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Yeah, 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 hey Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo te asoto esa nalgota Cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo conan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after- Party, 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 party Party, 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 party Un bellaqueo bien nasty El culo real, pero las tetas son plastic Tiene una tomen, parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo mastic, ey Ahora es full, ten 40 horas de sateo Viviéndolo fue el tras, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex de bajo el tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugado Nos perdimos el santurte La disco que apagues las luce Las esas nalgas son pa' que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entro le escupe La puse a brincar y en la cama hicimo' Party, 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 party Image ¡Ay! 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 ¡Uy! Disfrutando la noche y muchas cosas bellas Todos son santo cuando hablan de los pecados ajenos ¡Ay! 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 ¡La vida! ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién las entiende?